como darle el mausoleo donde se encuentra michael jackson es un lugar privado que solamente pueden entrar familiares pero les voy a mostrar más o menos cómo son las facilidades aquí al lado donde se encuentra su cuerpo en este lugar en que se encuentra michael jackson con su cuerpo vamos a buscar el punto más cerca donde estemos de él pues si uno fuese para el mausoleo de michael jackson este será el camino y rápidamente aquí a la derecha sería oficialmente la entrada el agua como les mencioné como algo privado pues no se puede entrar pero aquí vienen fanáticos de michael jackson todavía a dejar flores para él y eso lo que quiero que vean lo bonito que es este lugar aquí parece un castillo no parece ni un cementerio aquí descansa michael jackson mi gente pues ya saben que lo más cerca que pueden llegar al mausoleo de michael jackson es a esta puerta les voy a mostrar alrededor para que tengan referencia más o menos por si quieren venir aquí que después descanse el rey de spot michael jackson se pueden estacionar en esa área que está ahí y entran por acá por ahí subiendo y ahí van a llegar al lugar donde les acabo de mostrar y para llegar a este lugar solamente puse en gps tumba de michael jackson y el pin me dejó aquí mismo donde estoy estacionado así que es fácil de llegar ahora me dirijo en el mismo cementerio donde se encuentra el mausoleo de michael jackson se encuentra el mausoleo o tumba de world disney y sus familiares próximamente se lo voy a estar mostrando mi gente y este es el lugar exacto donde se encuentra world disney y sus familiares en esto está aquí a diferencia del lugar de michael jackson aquí si tenemos acceso a poder estar más cerca a este lugar algo curioso que tienen ahí una bocinita con música y allí pueden ver las placas de disney estos son los alrededores donde se encuentra world disney se los muestro para que tengan referencia si algún día quieren venir se les haga más fácil llegar aquí pasan por aquí y en esta esquina aquí entonces están los disney este lugar es forest land memorial park y ya saben que pueden venir a ver a michael jackson y a world disney me encuentro en westwood village memorial park aquí en los ángeles california esto es un cementerio como pueden ver queda en un lugar rodeado de edificios bueno cuando yo venía de camino ni pensé que fuese aquí porque la entrada es por esos edificios que ven por ahí que realmente no parece que es una entrada a un cementerio está bien oculto dentro de estos edificios pero estoy aquí hoy porque aquí se encuentran los restos de marilyn monroe quien fue una actriz estadounidense muy famosa en sus años adelantada en muchos muchos aspectos a su época fue bien famosa y ya pues sujeto descansa aquí y viene a mostrarle cómo se ve su tumba actualmente gente bueno ya como les mencioné en la entrada es por allá esto es one way vas por ahí manejando yo me estacioné allí como pueden ver y caminé hasta hacia esta área que específicamente aquí en esta esquina descansa marilyn monroe miren por aquí y al lado de marilyn monroe se encuentra hook hebner quien fue creador de playboy muy famoso también murió no hace muchos años en el 2017 aquí descansa en los dos por lo menos está bien cuidado el área está bien cuidado ambos ambos nichos y todavía la gente viene te da sus flores así que pues son muy recordados a pesar de los años que ya ellos no están con nosotros acá pero ahora mi gente seguimos por ahí viendo cositas en los ángeles california